hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis un poquito más para antes voy a explicar el por qué y vamos a ver de todas formas en mi youtube en mi canal de youtube tuve mejor dicho en vídeos principales tengo un vídeo explicándolo perfectamente y aquí en derrota a crisis afiliado también hay vídeos de ayuda pero bueno empecemos al día de hoy os voy a hablar de payver una página de ganar dinero de forma gratuita y con la que podemos invitar a gente a recibir comisiones payver la tenemos en ver anuncios payver pinchamos aunque yo estoy dentro pero bueno pinchamos de todas formas aquí en ver anuncios pero a veces quiere cargar y le da la gana ahora ver anuncios payvers aquí hay algunos algunas cositas esta estrategia como cobrar verificar la cuenta compra de acciones may 3 fit value may 3 fit value digamos que sería como el padre de payver vale para que ustedes lo sepáis fue el creador de payver entonces le podéis echar también un vistazo aquí tenemos el post principal donde os explico que es payver las características y el funcionamiento payver lleva pagando desde marzo del 2013 como pone aquí aquí a finales de marzo del 2013 y aquí pone por carlos el creado de may 3 my 3 fit value fue carlos vale para que lo sepáis le podéis echar un vistazo y es digamos como el hijo como yo he dicho de maíz de maíz 3 fit value en el payver tenemos que ver anuncio de publicidad para ganar dinero vale entonces aquí pone una cosa importante que es leer la entrada en td y sigue los consejos para empezar con buen pie y ganar dinero con payver no lo paséis así e intentar mirar el digamos el funcionamiento entero y ver el vídeo y a través de esto yo creo que no tendréis ninguna duda si aún así tenéis alguna duda me lo preguntáis debajo del vídeo en comentarios entonces aquí pone las características que tiene de valoración cuatro estrellas en la versión gratuita el idioma el inglés para el español recomiendo utilizar navegadores como el google chrome el otro dice automáticamente países estados para todo el mundo que es muy importante me da igual de donde seáis que podéis trabajar en payver los niveles un segundito los niveles de referido un nivel de referido y tiene ilimitado modo de pago paypal paisa el gol pay western union perfect money neteller of pay etc etc paypal creo que ya no está disponible en payvers vale para que lo sepáis las condiciones para el pago el mismo son de dos dólares y cómo cobrar aquí le podría ser un vistazo y aquí está los comprobantes de pagos para que lo veáis que esta página ya está para que está pagando bien bien y tratáis a seguir para que les ee un vistazo la membresía existen dos tipos de membresía una de 2,99 y otra por 19,99 pero yo éstas no la utilizaría porque no a día de hoy no está dando rendimiento para que lo sepáis hay una filter por la mitad de la siguiente página explico cómo poner a filter más para antes verificar payvers los vídeos compra venta de acciones el bap es guap otras páginas etcétera etcétera le podría ser un vistazo para que no tengan ninguna duda aquí está como comenzar payvers de esta forma o entrar dentro y os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber sobre payvers para registraros en la web aquí en derrotada crecí que dejamos unos banners o unos botones para por la web estos son los banners y estos son los botones para que lo sepáis te recomiendo que siempre te registre en la página a través de derrota la crisis para registrarte a través de la persona que te trajo a derrotar a crisis eso es muy importante porque digo eso porque no es justo que si alguien os trae a este vídeo que se registre a través mía lo más normal es que se registre a través de la persona que os trajo a este vídeo vale a este vídeo a derrotar a crisis etcétera entonces es muy importante siempre que se registre a través de la rota crece entonces vamos a pinchar y voy a enseñaros cómo registrar simplemente pinchamos le damos a registrar aquí nos ponemos un nombre de usuario un email que siempre como digo en todos los vídeos que hacer gmail aquí un password que sería la contraseña confirmó la contraseña el sexo y aquí ponemos la fecha de nacimiento y aquí también por ejemplo la fecha de nacimiento verdadera porque digo eso porque había mucha gente que ha puesto la fecha de nacimiento falsa después nos han acordado y a la hora de cobrar para iberos lo va a pedir si no acordáis no vais a poder cobrar y mucha gente han estado lamentándose por ello está trabajando gratuitamente le damos aquí para que la empresa sepa que no soy un robot y le dais a operan con entonces simplemente con eso nos llegará un correo un correo un link de confirmación al correo y nos metemos el correo pinchamos el link y ya estaremos en la página otra vez simplemente le damos a login ponemos aquí nuestro email nuestra contraseña aquí le damos al no soy robot si aquí queremos que nos recuerde por le damos y le damos asimint entonces lo primero que vamos a hacer es ver los anuncios entonces es lo que nos importa pay ads le damos y aquí nos van a llegar anuncios de dinero y anuncios y debat que sólo para los fans son como unos puntos usted tiene que servir de niveles para contra más nivel tengáis más puntos y vaya a obtener después voy a decir dónde mirar los puntos entonces si soy una persona nueva solamente vaya a tener anuncios con bap o sea esto tenemos la estrategia que vamos a seguir es tenemos que entrar todos los días e ir aumentando los bap cuando lleguemos a más de 1600 bap empezará a recibir anuncios de dinero entonces como he dicho cuál es la estrategia vamos a seguir entre todos los días y ver todos los anuncios con baps al 10 al día puede ganar 200 bap entran lo hace y ganas 200 al día te quitan 100 para estar activo con con esta con esos 100 baps lo conseguimos al día debemos comprar el microad pack que el microad pack si aquí no tenemos anuncios ahora lo voy a enseñar vamos a hacer este anuncio y vamos a ver que es el microad pack vale nos quitan 50 baps y vamos a recibir anuncios con dinero un total de dos céntimos y medio cuando tengamos un dólar tenemos que crear una campaña para ganar dos mil 400 baps y poder estar en el grupo 1 y poder recibir anuncios de dinero entonces simplemente le vamos a dar aquí abrió vamos a darle a las 3 aquí a los 3 cachas esto le vamos a dar a este a procesos tu advertir website y nos cargará este anuncio vamos a darle a no soy un robot para que la página sepa que somos una persona real vamos a darle a confirm y van a pasar segundos hay veces que pasan 15 segundos y otras veces 5 como en esta ocasión una vez que ponga aquí confirm le damos y nos pondrá ya que estamos que hemos ganado como darle a close windows y vamos a darle para ver otro anuncio nos llevará a la página principal y bueno una vez que veamos lo que está diciendo los baps que nos han llegado simplemente tenemos que comprar los micros para los micros para lo compramos y nos van a llegar anuncios con dinero como estáis bien vale entonces simplemente vemos todos los días los baps le damos al micro aspar y vemos los anuncios una vez que llegamos al dólar compramos una campaña que ahora os voy a decir con comprarla volver otro anuncio para que os quede claro vamos a darle ahí vamos a darle a 3 cachas vamos a darle aquí nos atrás otra vez esto vamos a darle a no soy un robot vamos a dar que cargue hay veces que nos va a salir aquí una cacha y ponemos aquí selecciona todas las imágenes de escaparates de tienda entonces este es de escaparate escaparate y escaparate y escaparate vamos a darle a verificar y si fallaremos nos van a volver a salir otra cacha diferente vamos a darle confirm y vamos a esperar los segundos una vez que esperemos los segundos le damos confirm y le damos close windows vamos a darle otra vez a esta pestaña y volverá otra vez al principio vale yo creo que eso ha quedado muy claro bueno para crear una campaña nos vamos a ir a buy apps aquí vamos a darle a create campaign y con esta campaña vamos a comprar publicidad vamos a comprar 50 visitas y nos regalan 2400 simplemente aquí podemos en link que queramos siempre promocionar siempre os digo que promocionáis derrotar a crisis afiliados nos diríamos afiliados debajo del vídeo os voy a dejar el link para que también se registre en esta gran página para conseguir referidos nos vamos a área de miembro nos vamos a área de promoción y aquí simplemente copiaremos esto lo copiaríamos si queremos promocionar algún post copiaremos esto lo pondremos detrás del post cogeríamos el link entero y lo copiaremos vale pero yo voy a promocionar este principio entonces vamos aquí vamos a darle aquí a pegar y vamos a verificar ahora nos correrá unos segundos para ver que la página no es maliciosa no es porno que una página es real digamos y entonces una vez que ya haya verificado la empresa en la página que es una página que se puede promocionar le damos confirm y ya nos ponemos que un tic después aquí tenemos que subir una imagen de 125 por 125 nos vamos a trabajar aquí nos vamos a trabajar abajo del top donde pone gif y aquí esperar esperaríamos que nos pondría una imagen que nos gustaría le daríamos al botón derecho es guardar imagen lo guardaríamos y lo subiríamos aquí con aquí con aquí esto sería por si nos queremos imágenes pero siempre es bueno que lo tengamos lo subiríamos y después aquí de 728 por 90 lo iríamos para abajo 728 por 90 a ver si lo vemos 728 por 90 aquí está haríamos lo mismo lo guardaríamos y lo subiríamos aquí aquí podríamos tres frases que que no que relacione con esta página no sea muy larga porque no nos van a dejar que diga lo que estamos haciendo en esta página después aquí de 5 segundos de 15 de 30 de 15 como estáis viendo va a costar más yo siempre hago de 5 segundos entonces aquí pondríamos la forma de pago que hiciéramos si tenemos dinero en nuestra cuenta lo pondríamos aquí y si lo tenemos en alguno de los procesadores pues lo podemos hacer también aquí si fijáis son banners por si queremos ampliarlo fíjate lo barato que es los banners como estáis viendo y aquí le damos a que he leído los términos y le daríamos por chat ya con eso hemos comprado la campaña y nos llegarán 1.600 nos llegarán 2.400 ya con eso estaríamos en el grupo 1 y nos empezará a llegar de dinero para que lo sepáis también entonces cuando le demos a por chat nos van a dar 2.400 y si habéis comprado un dólar con los banners vais a conseguir un dólar con 20 o sea os dan un 120% de rentabilidad y vais a conseguir visitas a la web que queráis no está nada mal como estáis viendo vale entonces aquí en my ad camps aquí vamos a ver las campañas que hemos creado le podemos dar para verlo y aquí podemos ver las campañas que hemos creado aquí nos van a ver las veces que lo han visto 300 300 aquí los clics que le han dado y aquí ya si le damos al botón derecho para que lo sepáis del estado entregado 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 vale para que lo sepáis que también está esa falta está también cash offers aquí por ejemplo hemos visto my ad camps by ad y pay ad que este es para ver los anuncios está el click click que es el juego de los cuadritos simplemente pincharíamos podríamos tocarnos dinero como estoy viendo aquí los dinero que están consiguiendo la gente con esto del cuadrito le daríamos aquí se abriría a una cacha le daríamos a la cacha le daríamos aquí le daríamos no soy un robot como si estuviéramos viendo un anuncio aquí selecciono todo lo que sea de comida esta es comida, esta es comida y esta es comida, es comida le daremos verificar y confirmar y empezaría a correr los segundos como estáis viendo le daríamos confirmar y aquí pone que no que no nos ha tocado nada entonces simplemente play 8 si nos pusiera aquí que nos ha tocado pues entonces le daríamos otra vez le daremos para abajo aquí señalaríamos le daríamos aquí le daríamos no soy un robot ahora pone escaparate de tienda le daríamos aquí 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 le daremos verificar y confirmar y correría otro de los segundos entonces cuando corra dos segundos le damos confirmar y aquí tampoco nos ha tocado nada si nos tocaría nos lo pondría aquí en esta parte para que sepáis y después seguiré viendo los demás después está el cash offers que estas son las ofertas que tenemos parecidas en click sense en ebook etcétera simplemente pinchamos en persona aquí entramos pinchamos en persona live os recomiendo que si hacéis estas ofertas que hagáis las de segundito vamos a quitar el volumen que me ha cerrado algo vamos a quitarlo que hagáis las de registro gratuito la de dejar descargarse aplicaciones encuestas y de esta manera podéis conseguir dinero nunca 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 hagáis las de pago la de poner el móvil la de poner el móvil nunca hacía alguna vez os piden el móvil nunca lo hagáis aquí como veis están las ofertas le podemos ir viendo aquí está la más populares aquí de estos tipos si queremos particular reproducir registrarse tal y le damos y nos irá apareciendo vale para que lo sepáis después está el cash out earning que este es para retirar nuestras ganancias le pinchamos y aquí está la ganancia aquí simplemente pondríamos para transferir aquí el dinero que queremos transferir y a dónde queremos transferirlo para cobrar una vez que le demos aquí ponemos aquí la fecha de nacimiento como dije en el registro que pusimos en el registro y deberíamos submit una vez que le daríamos submit se nos pondría aquí en el procesador que hayamos puesto una vez que hayamos puesto el procesador le daríamos a cash out y seguiremos las instrucciones si tiene alguna duda pues me lo preguntáis que os contaré os contestaré con muchísimo gusto debajo del vídeo después está el games que aquí tenemos unos juegos que yo soy ustedes y no jugaría porque vaya a perder todos los bugs aquí siempre aunque empecemos a ganar o cualquier historia yo empecé a jugar aquí le cogí el truco primero te deja jugar pero después empiezas a perder empieza a perder te picas para recuperar y pierdes todo tu dinero y el trabajo que has hecho no ha servido para nada entonces después está el refer friends aquí tenéis el link que tenemos que poner en derrotar a crecer afiliado vamos a entrar y vamos a enseñar ya como ponerlo simplemente estamos aquí pincharíamos copiaremos como este lo copiaríamos y lo pondríamos aquí en afiliados aunque yo estoy dentro pero os voy a enseñar como ponerlo afiliado área de miembro vamos a esperar que cargue aquí en mis links personales y aquí como veis está ya puesto por apartado antes estaba todo junto y era un caos para buscarla pero puedo hablar de derrotar a crisis y la ha puesto ya todo junto y está mucho mejor entonces para ver es de ver anuncios le damos y lo buscaríamos que está aquí lo pegaríamos aquí nos iríamos abajo y le deberíamos actualizar porque si no le damos actualizar por si no se nos quedará grabado entonces muy importante que lo sepáis como ponerlo está esta es la parte más importante que tiene la empresa Piver porque aquí vamos a hacerlo todo entonces le damos a my count y aquí vamos a enseñar punto por punto el bonus add points log esta aquí vais a ver los puntos que os van van quitando los puntos que vais ganando vamos a darle aquí y aquí como veis los puntos de donde os lo han quitado el balance que tenéis etcétera etcétera y aquí la fecha y la hora que habéis lo habéis hecho para que lo sepáis vale aquí son los puntos vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás también está el balance history que está en el historial aquí está el add filter aquí podemos comprar el add filter para que nos lleguen anuncios bajos entonces vamos a darle y aquí simplemente ponemos aquí los anuncios si soy del grupo 1 pues yo lo pondría en 0.005 o 0.005 nunca ponen lo alto porque no os va a llegar casi anuncio vale el add filter vale 10 dólares y podéis ponerlo los anuncios bajos para que lo sepáis le damos a exchange y lo pondríamos vale aquí tú requieres 50.000 baps si quiere ponerlo este aquí el add filter 100.000 baps si los quiere poner aquí y 200.000 baps si los quiere poner en este add filter para que lo sepáis que aquí está la opción para ponerlo para que no llegue anuncio más bajo si lo ponéis a 0.005 nos va a llegar anuncio más bajo que eso siempre igual o más alto para que lo sepáis aquí está el super user upgrade vale aquí vamos a darle y este por si los queréis comprar pero yo soy usted y lo pasaré es lo que dije al principio del vídeo este no me interesa comprarlo porque aparte que está muy caro 3 dólares y 20 dólares y nunca voy a llegar a la cantidad siempre vaya a perder por mi experiencia porque yo lo compré en un pasado y no me interesó está también el recicle esto es para aumentar los días que tenemos los anuncios le damos vamos a ver y aquí como veis podemos aumentarlo a 24 horas esto por 730 días le podemos dar le podemos dar aquí al balance al balance y comprarlo para aumentar nuestros días de los VAP para que no nos quiten entonces para aumentar porque si sabéis que los VAP cuando tenemos aquí digamos vamos a darle aquí como veis os ponen una hora para que no se pase esta hora pues podemos aumentarla por si hay días que no podéis verlo para que sepáis que existe excepción también voy a darle a my count y vamos por el recicle vale este es el vacationer mode si no estás en modo vacaciones y te vas de vacaciones te van a estar llegando anuncios con dinero y te van a restar VAP ustedes sabéis que por ejemplo si os llegan anuncios de dinero y no podéis verlo en un día os van a restar VAP lo veáis o no lo veáis una vez que os llegue ya os lo han quitado ya no os lo devuelven entonces para si ustedes se vais de vacaciones por ejemplo un mes y no vais a poder ver los anuncios para que sepáis que aquí está el modo vacaciones para que lo podáis ver vale dos dólares o diez o diez mil para que lo sepáis que este existe este modo entonces le damos al botón derecho traducido a español esta vacaciones está fuera del equipo está toda para cualquiera para que les hay un vistazo cuenta dentro de 24 horas entonces para que sepáis que esta opción existe vamos por referente las comisiones que recibimos por nuestro referido aquí el cash out history el historial de los pagos que hemos recibido y aquí los pagos pendientes que tenemos por si pay bed o tenéis algo pendiente y os debe pues aquí aparece lo pendiente y aquí está los pagos que hemos recibido para que sepáis acúndate los datos de nuestra cuenta entonces le damos y vamos a ver lo primero que tenéis que hacer que es cambiar la cacha a google aquí lo podéis para que os resulte muchísimo más fácil entonces esto es lo primero que tenéis que hacer cambiar la cacha después lo segundo que tenéis que hacer aquí pone un pin de number para que la para que sea más para que sea tengáis más seguridad que no me sale la palabra perdón aquí vale y la tercera opción que ponemos para la aplicación de google para que tengáis para que tengáis más seguridad también estas son las tres opciones que más importante que tenéis que poner eh que cambiar vale esto es lo más importante o sea eh la cacha para que resulte mucho más fácil verla el pin de el number pin para yo lo tengo que poner simplemente le damos y lo cambiar y lo pondríamos y después la la aplicación de google también tenemos que ponerla vale son las tres formas que tenemos que hacer entonces eh vamos por email setting por si queréis recibir notificaciones por email eh vamos a darle y aquí por si queréis recibir las notificaciones por email pero esto es una tontería esto no tiene mayor importancia este el public profiling vuestro perfil público aquí va a poder ver la gente vuestro perfil público le damos y aquí podrán ver todo vuestro perfil público vale en los procesadores las cosas que ustedes tenéis los los banners que tenéis todo todo lo público lo van a ver todo aquí para que lo sepáis si tenéis el modo vacaciones si tenéis la filter todo vale para que lo sepáis que esto es muy importante que lo tengáis que lo sepáis vale entonces vamos a darle para atrás eh vamos por recente aquí para que no se pueda jugar a los juegos o sea si usted es una persona que nada más quiere jugar 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 y vaya a perder todos los bugs y para quitaros ese digamos esa ansia de jugar le podéis dar aquí entrar y quitar ese apartado entonces no nos van a dejar jugar a los juegos eh para que sepamos que vamos a ganar el 5% de los anuncios de dinero que eso se me ha olvidado antes decirlo que vean vuestros referidos y el 10% de las campañas que creen vuestros referidos para que lo sepáis que esto se me ha olvidado antes decirlo y esto es uno de los apartados que ha puesto la empresa nueva vale que esto ni le echéis cuenta esto no merece la pena vale lo más importante creo que le da un repaso de todas formas eh si queréis cobrar podéis hacerlo tanto en caso como aquí las dos formas os van a llevar al mismo sitio como veis vale para que lo sepáis también que es también una de las formas aquí por si queréis contactar y con soporte aquí las preguntas eh más frecuentes y ahora vamos a darle aquí a home y aquí en home os van a poner todo lo que tenéis o sea que estáis 21 días activos vamos a darle para entenderlo mejor en su cuesta activa 21 días eh si tienes punto de bonificación anuncio para recibir anuncio sí el elegible para recibir estoy en el grupo 1 como estáis viendo aquí de 15 iremos subiendo poco a poco eh aquí le podéis echar un vistazo eh ha contemplado amigos tengo 4 referidos eh tiene bloqueado anuncio de bajo valor por este precio como veis como veis pero voy a tener que poner más alto porque porque si no me llega anuncio esto era para cuando eh yo estaba en un nivel alto pero lo tendré que poner más bajo entonces vamos a ponerlo a 0.05 por ejemplo vamos a ponerlo y vamos a cambiar eh va a hacer cambio y por aquí que se ha cambiado perfectamente eh filtro de anuncio el valor más bajo de anuncio 0.005 para que os sepáis eh no me han cobrado nada yo ya lo pagué en su momento 10 dólares como veis aquí y aquí no me han cobrado nada por cambiarlo entonces eh más bajo de esto no me van a llegar valores para que os lo sepáis vamos a darle otra vez y podemos verlo aquí aquí está tú le podéis echar un vistazo y lo podéis ver aquí está también vuestra línea de referido para que lo veáis todo y aquí por ejemplo eh en el grupo incrementar aquí podemos verlo un segundito que así se ve peón vamos a quitar en modo original y vamos a darle aquí y aquí están los grupos como estáis viendo hasta que no llegamos a 1600 no nos va a llegar anuncio no estamos en el grupo 1 hasta 12.000 de 12.000 a 24.000 así etcétera etcétera hasta 500 millones para que lo sepáis de que es el grupo 15 que esto es muy difícil llegar pero con trabajo y constancia vamos a llegar yo creo que os he dado un repaso por toda la página aquí simplemente para ver la estadística por si queréis un foro echarle un vistazo por si queréis hablar con tener alguna duda quería hablar con alguien etcétera y aquí para cerrar la cuenta yo creo que ya no me queda nada por explicar esta página simplemente deciros que si no estoy como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando suba el vídeo y le podéis dar el cito que está para arriba no os cuesta nada me hacía un favor un montón de grandes bueno yo creo que os ha quedado muy claro si no es así y os queda una mínima duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y lo ayudaré con muchísimo gusto bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós